¡Suscríbete al canal! 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 vida. Y lo más primario de la vida es la complejidad, porque esa es la experiencia humana. Entonces por un lado, eres, tienes el milagro de la creación y por el otro, ya no sabes quién eres. Sí. Y por otro lado, no sabes qué hacer con el bebé tampoco. Es como, ¿cómo se hace eso? Es que no viene un manual. O sea, yo soy mucho de hablar sobre la adultez, ¿no? De que no hay un manual que nadie te dice cómo ser un adulto funcional, que en el camino vamos improvisando y demás. Y en el punto igual de ser papá, mamá, es lo mismo, ¿no? Como no go de que ya tienes a tu bebé y ya te sabes todas las respuestas. Exactamente. Es como uno se convierte en madre a través del proceso de aprender a ser madre. No porque ya tienes un hijo. Y esa es la expectativa social. Y yo creo que, no sé, ahora creo que estamos en un momento increíble de la vida en donde hay que romper muchos paradigmas sociales. Y creo que uno muy importante que romper es el de la maternidad. Darnos el espacio a las mamás, a las papás, a los papás, a las parejas de pasar por esa transición y por esa transformación. Porque lo que sí sucede si tomas la experiencia como viene es que te hace mejor persona. Porque te hace también más compleja. Exacto. Más vulnerable, pero al mismo tiempo más fuerte. Sí. Y el hecho de resistirlo, siento así como, es que yo me debería de ver de cierta forma. Yo debería de estar contenta. Yo debería de ser la mejor mamá. Pero al final es como, no, o sea, no lo soy. Ajá. Exacto. Y la expectativa. Y dejar de tener expectativas, que bueno, es imposible también, pero tratar. Sí, exacto. Estar consciente de eso. Exacto. Oye, yo lo que quiero saber y que nos compartas a todos los que nos están escuchando es esta parte en la que tú es tu debut. Sí. ¿Ok? Este asunto de que coescribiste y coprodujiste la película. Ajá. ¿En qué momento tú estás en tu escritorio, en tu oficina, en el coche y dices voy a hacer una película acerca de catarsis y maternidad? Claro. O sea, ¿cómo fue? Yo tenía ganas, llevaba una carrera de muchos años como actriz y tenía muchas ganas de hacer un largometraje en dirección, como dirección. Y mi mancuerna, digamos, fue con Irene Azuela, como te lo mencioné antes. Y un día me habla y me dice, yo acababa de convertirme en mamá, tenía mi hija, tenía como un año. Ok. Y me dice, ¿qué hacemos? Le digo, yo ya estoy lista, necesito como empezar a trabajar y ella me dice, vamos a hacer algo. Y entonces llega a mi casa y yo casualmente estaba leyendo el cuento, el cuento El matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Netel, que es un es un cuento, es un libro de cuentos cortos, donde habla justamente de la llegada del primer hijo y cómo esta pareja se empieza a disolver, digamos. Wow. Y entonces empezó, fue un gran punto de partida para hacer esta exploración. Y pues así ahora, entre dando chichi por un lado, este, escribiendo en las noches. Las mamás son mágicas. Mágicas, sí. Y luego, pues, pasan los años, ¿no? Pasan los años, yo me embarazo de mi segunda hija, ya tenemos el guión, ya queremos filmar, y la productora me dice, Alexandra, esta es una película muy difícil, porque necesitas a una bebé todo el tiempo. Y con las condiciones, yo quería que fuera algo muy íntimo, tenía en mente a José María Yaspi, que es un extraordinario actor que también estaba viviendo ese momento. Sí. A Irene, a Ofelia Medina, y quería realmente crear una intimidad muy, muy naturalista y auténtica. Sí. Y para eso creía que teníamos que estar en una sola casa, ¿sabes? Entonces, filmar con una bebé externa era como algo muy complicado. Y un día, me acuerdo perfecto, estaba sentada en el sillón de mi casa, y volteo, y veo a mi hija de tres meses, a mi segunda hija, de tres meses, al lado de mí, y yo no sé cómo no se me había ocurrido antes, porque pues todo en mi embarazo ya estaba ya con este proyecto, ¿no? Y de repente volteo, y es como si Manuela, mi hija, me haya dado una especie de autorización. Ok. Y dije, wow, es mi actriz, voy a filmar con mi hija. Ok. Y le hablé a Irene, y eso aceleró las cosas, porque pues no podíamos dejar pasar tiempo, porque tenía la bebé que ser pequeña. Y eso, digamos que, pues ese fue el principio de una filmación muy, muy bonita. Creo que esta se volvió aún más íntima, porque estamos hablando de alguien que es de tu sangre, ¿sabes? Sí. Y de repente tener que dejarla llorar un poquito, porque, bueno, tiene hambre a las 8.20, ok, bueno, pues a las 8.20 hay que estar preparados, porque a las 8.21 filmamos para que esté llorando. Exacto. Entonces, se vuelve un poco como la vida misma, que todo se tornó alrededor de la bebé, un poco como cuando pasa, cuando nace un hijo, ¿no? Sí. Y, bueno, eso, filmamos, tuvimos una muy linda experiencia, y por suerte la película está terminada, tuvo una corrida de festivales el año pasado, y vamos a, y vamos a cines este 23 de mayo. Oye, que te, o sea, justamente igual para dejar esto sobre la mesa, el hecho de, primero, ¿no? Como tener la inspiración, la idea, llevarlo a cabo, el guión, ¿no? El guión ya está listo, y entonces de pronto una productora te dice, vamos a hacerlo, con todo y sus complicaciones, complejidades, como todo, que se arme. Y luego lo que tú me dices, de ahí, que salte a la pantalla grande, es otro reto muy grande. Sí, o sea, acabar la película es, es muy difícil también, de todos los pasos del cine, pero bueno, uno no tiene que pensar eso, porque si no, luego nadie hace cine. Más bien, hay que pensar que hay que tener mucha energía, que hay que tener mucha claridad en lo que se quiere contar, y justamente cuando empiezas el proceso de postproducción, que eso era algo muy nuevo para mí, porque como actriz no estás involucrada en esos procesos, fue cosas, de las cosas que más me gustaron, y después eso, que encuentres su propia ventana, nosotros tuvimos la suerte que, Piano, que es unos distribuidores extraordinarios, con películas muy originales, y muy de corazón, nos quiso distribuir, entonces ya estamos con ellos desde hace varios meses, desde el año pasado, construyendo el camino de la exhibición, y qué maravilla que ya van a hacer. ¿Cuándo es? Invítalos a todos los que nos están escuchando, a que vayan a ver esta película llamada Dante y Soledad. Los invito a que vayan a ver Dante y Soledad, con Irene Azuela y José María Yaspic. Este 23 de mayo, en las salas de cine, es una película que está concebida para los cines, el sonido, las atmósferas, son muy, muy importantes, así que me encantará que nos acompañen en este viaje a lo profundo y a la intimidad, no nada más de la pareja, sino de uno mismo también. 100%. 100%. Ahora, también, igual que pongan muchísima atención, porque hay dos peces por ahí, hay unos peces, igual que nos cuentes un poquito más sobre el símbolo detrás. Este, el cuento de Guadalupe, se llama El matrimonio de los peces rojos, porque ella logra esta metáfora, donde los peces, que son una pareja, se empiezan a ser el espejo de la pareja de Vicente e Inés, digamos, que es la pareja protagónica. Porque hubo un momento en el que yo dije, aquí se rompió una taza y, o sea, ya, ¿no? Y sabes que, que ese momento era crucial y el, nuestro final cambió a partir de la filmación. Como que el trabajo de Chema fue tal que dimensionó al personaje de otra manera y al final dijimos, no puede, no pueden terminar, no pueden terminar. Ok, ok. No les quiero spoilear tampoco la, la, la relación, la, la película, pero digamos que se trata de eso, de cómo una pareja se reinventa también. Entonces, bueno, esta pareja, sobre todo Inés, el personaje de Irene, se empieza a reflejar en estos, esta pareja de peces que se llama Dante y Soledad. Y Dante un poco porque es, significa resistencia, perdurabilidad, y que es un poco las características que yo observaba que en el mejor de los casos debería de tener un hombre en ese momento para poder sobrepasar esta transformación. Sí. Y Soledad porque la maternidad se, se recorre sola. Wow. Es, eso es fuerte, pero creo que un poco lo que decías de, de convertirse en adulto, yo me acuerdo en ese momento cuando me di cuenta que estaba sola en la vida y que por más rodeada de tribu que pudiera estar, al final era yo y tenía que estar yo para mí. Ok. Y ahí yo sentí que me convertí en adulta y creo también que, que es, es cuando te conviertes en madre, cuando dices, ok, asumo este, esta responsabilidad. Ok. Y bueno, para los papás, mamás que nos están escuchando, algo que tú hayas aprendido justo de toda esta filmación, grabación y demás, algo que puedas dejar en papás primerizos o los que están justo como atravesando catarsis de pareja, porque al final nadie, o sea, es que nadie se va a librar de eso, es, es algo que como humanos lo vivimos, ¿no? Una de las cosas que un día dijo Irene, que me quedó muy grabada, dijo, todo pasa. Y creo que es importante a veces tener eso en mente cuando estamos en una situación que es incómoda y cuando las emociones nos sobrepasan y cuando no sabemos qué hacer, tener en claro que todo va a pasar y que, y creo que eso es algo importante cuando te conviertes sobre todo en madre primeriza, que crees que tu vida ya, los primeros meses ya son así. No, pasan, los hijos crecen. ¡Guau! Y una vez más vuelves a encontrarte ti misma y vuelves a reinventarte y tienes el espacio para hacerlo. Pero, pero sí, creo que lo que yo les podría recomendar a esas madres que, que están primerizas con, con un bebé chico en brazos, decirles, todo va a pasar, tengan paciencia y, pues, aguantar. Ok. Sí, o sea, como, yo, yo tengo una frase porque es parte igual como de, de mi programa, te digo, de la adultez y demás y la repito cada que puedo porque en serio es como un mantra de vida que es como, deja que todo te suceda, lo bueno, lo malo, lo complicado, lo incómodo, solo sigue caminando porque ningún sentimiento es definitivo y porque al final de eso se trata la vida. Absoluto, guau, qué bonito. Y eso es todo. Bueno, con esto cerramos, mi queridísima Alexandra, gracias por acompañarnos, gracias por compartirlo, qué profundo todo y deseamos que te vaya increíble en las salas de cine. Ahora sí, nada más, confirmanos la fecha, nombre de la película, todos los detalles y listo. Es, la película se llama Dante y Soledad y se estrena el 23 de mayo en las salas de cine con Irene Azuela, José María Yaspic y ahí los esperamos. Eso, y en tu debut. Muchas felicidades, esto es Soy 89.7, todo el pop, todas las películas, todo el tiempo. ¡Gracias!